Worm TV Ay mi bebecita, que cosa mas rica Esa mulatica, con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su piso soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa E, 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 Guapa E. Que guapa E, ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha y nunca te venden, bebé. Echa pa' acá que vamos a vacilar, todos los cuerpos que tengo los voy a agarrar. Ven que vamos a chocarle, subamos una foto picante pa' irnos viral. Mami, ¿qué tienes tú en esa cinturita? Que tiene un clic, clic, clang. ¿Qué cosa más rica? Tu mata la pista rompiendo. Y con ese cuerpo peterto. La noche está pa' una bala y pa' enterrar el muerto. G-P. G-P, G-P, G-P. G-P, 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 G-P. G-P, 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 G-P.